hola amigos de locos por el cara audio les voy a platicar de este golf cabrio es un modelo 1998 lo curioso es que el propietario no pudo venir le tocó trabajar pero así de locos por el cara audio somos que mandó a su esposa a que se viniera aquí al evento ahorita como ella no le sabe tanto a lo que es el equipo de sonido que trae el cabrio hasta el medio le están moviendo un poquito allí este unos amigos que también nos acompañaron de están ayudando ahí a moverle al estéreo pero yo se los quiero enseñar porque en la parte trasera tiene un bonito trabajo de display donde le integraron un par de bajitos de la marca mexicana rock series de repente este tipo de vehículos son muy complicados para poderles meter un equipo de cara audio porque no hay mucho espacio en la cajuelita y vean a este aparte tiene que compartir espacio con los elementos del sistema de suspensión como es el tanque y los compresores ahí está el par de bajitos no sé si sean de 6 o 6.5 pulgadas tampoco tenemos mucha información de la caja acústica que me imagino que es ventilada por el port que se alcanza a ver se alcanza a ver allí en el costado tampoco sabemos con qué amplificador lo están alimentando digo que no tenemos muchísima información ya que el propietario no pudo venir le tocó trabajar de todos modos mandó su auto con su esposa para que se exhibiera y participara en este car show como les decía lo que lo que quería mostrarles en esta ocasión era el trabajo que habían hecho en la cajuelita con ese par de subwoofers de la marca mexicana rock series aparte el color está muy bonito de este cabrio también le puso ahí sus calaveras me imagino que han de ser gel a esas verdes y también le pusieron aquí un tanquecito en la tapa de la cajuelita y luego mucha gente anda buscando ideas para poder instalar sus subwoofers y pues esa es la intención de este tipo de vídeos se alcanza a ver la unidad principal que es de un din de la marca sony nos podemos dar dos hipócritas estáis ahí Bueno amigos Nos despedimos Les mandamos saludos Y sigan disfrutando De sus sistemas de car audio